Un luchador incansable, esa sería la frase perfecta para referirnos al tecundista Oscar Muñoz, más conocido como olímpico. El espíritu de lucha siempre lo ha llevado en la sangre y la palabra ganar jamás ha salido de la cabeza de este deportista, tal como lo demostró en el desafío superhumanos 2018. Pero llegó el día que ningún deportista desea, después de 15 años de practicar taekwondo, Oscar decidió ponerle fin a su carrera deportiva. Toma esta decisión bastante drástica ya que llevo más de 15 años dando un peso, una categoría. Mi disciplina deportiva es por pesos, entonces cada vez que iba a competir tenía que bajar 5, 8 kilos. Cada vez que iba a competir el peso era el mayor problema para Muñoz, sin embargo había otras razones de por medio para retirarse. Me gustaba mucho el reto, la competencia y todo eso, pero creo que ya el cuerpo estaba sintiendo todo eso como te lo decía y es mejor tomar una decisión temprano que después más adelante de lamentarme por sufrir, no sé, en mi cuerpo, en mis órganos, sufrir anomalías, por esos golpes bruscos de aguantar hambre y todo. Después de ganar el desafío, surgieron rumores que decían que Olímpico se retiraba del taekwondo porque había asegurado su futuro con el dinero que recibió del reality y el deporte ya no era su interés. Yo siempre he colocado de primero a mi deporte, siempre lo he hecho por encima de cualquier circunstancia. El desafío no fue ningún factor para que yo me retirara de la parte competitiva en el taekwondo. Ya antes de ir al desafío ya lo tenía ya decidido también, solo quería llegar a los últimos juegos nacionales y entonces todo lo que dicen o lo que murmuran es totalmente negativo. Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el 2021, Oscar podría prepararse para aspirar a un cupo y así participar en las justas del siguiente año, pero ese ya no es un sueño para él. Poder y querer se podría, ya yo tengo 27 años, estoy joven todavía, pero te cuento que hay chicos que vienen con 18, 19, 20 años que vienen apenas a su proceso y están a un nivel excelente. Entonces como que uno ya tiene hogar, se dedica al negocio y todos esos factores no van a ser lo mismo para estar en el alto rendimiento, ellos quizás nomás se dediquen al estudio o solamente a lo que es la disciplina deportiva. Ganó lo que tenía que ganar y ahora su cabeza está enfocada en formar nuevos deportistas que de aquí a un futuro lleguen al podio de unas justas con la bandera de Colombia en la espalda y la medalla en la mano, como Oscar lo consiguió hace 8 años en los Juegos Olímpicos de Londres.